Cada día a nuestra redacción llegan denuncias de la escasez de la iluminación en muchas colonias de la ciudad. En algunos reportes no solo es la falta de mantenimiento de las luminarias o lámparas, sino que en muchos puntos ni siquiera existe alguna. Lo que da como consecuencia que muchos malandros sorprendan a los transeúntes, ciclistas o hasta motociclistas en las calles con poca o nula iluminación. Ante esto realizamos una encuesta para saber en qué otras colonias cuentan con estas carencias. Los municipios más reportados en esta situación son Tonalá y Tlaquepaque, donde las colonias que además tienen pésimas condiciones en las calles, como baches o socavones, hacen que se perciba un clima de inseguridad completo. Así también las quejas por parte de ciudadanos en las que señalan la falta de patrullaje son latentes. Por ejemplo, en la zona de Alamedas de Salatitán, en el municipio de Tonalá, hacen referencia a que esta falta de iluminación incrementa los asaltos y robos, pues los ladrones aprovechan para no ser reconocidos. En Tlaquepaque tenemos las colonias cercanas al Cerro del Cuatro que también sufren de estas limitaciones. Retomando el tema de la zona de Salatitán, hace unas semanas el equipo de Guardia Nocturna se trasladó, pues los reportes a nuestra redacción eran bastantes, denunciando la gran cantidad de baches, la falta de iluminación y la falta de seguridad, ya que desde hace algunos años los habitantes han sufrido de asaltos constantes. Pues la situación es que caen en baches los automovilistas, se les poncha la llanta, se bajan para revisarla o cambiarla y es cuando los delincuentes aprovechan y los asaltan. En dicha encuesta, el 69% de las personas que participaron mencionaron que en su colonia no funcionaban las luminarias, mientras que solo el 30% dijeron que sí. Pedimos un atento llamado a los gobiernos, en este caso de Tonalá, Tlaquepaque, que atiendan las denuncias de la ciudadanía y que den solución pronta a los problemas que se presentan en las colonias, pues la gente ya teme salir de sus casas. Informó Jessica Salinas.